Opción 3, What a Feeling Deep Inside, Your Mind Alone, I Have Cried Silent Tears Full Of Pride In A World Made Of Stone Made Of Steel Well, I Hear The Music Close My Eyes Feel The Rhythm Ruffle Round Take A Hold Of My Heart What a Feeling Misbelieving I Can't Have It On I'm Dancing For My Life Take Your Passion And Make It Happen Pictures Come Alive You Can Dance All Through Your Life What a Feeling What a Feeling I Am Music Now Misbelieving I Am Rhythm Now I Can Take It On I Am Dancing For My Life What a Feeling I Can Really Have It On What a Feeling It Just Come Alive When I Fall I Can Take It On I Can Take It On I Can Take It On It Just Come Alive When I Fall Oh, 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 Oh What a Feeling What a Feeling What a Feeling Quizás Lo Hagamos Jaime Pero Antes Hay Momento De Evaluación En Rojo Maiten Montenegro Digita Su Nota Nos Hará Un Comentario Y Nos Hará Conocer Cuál Es La Nota Que Le Pone A Carla Costa Estás Un Poco Frenada Estás Un Poco Frenada En El Centro Del Escenario Y Concilia Que Cuando Te Moviste Cuando Iniciaste El Tránsito Tuviste Unas Pequeñas Desafinaciones Osea Creo Que He Visto Otras Actuaciones Mucho Más Sólidas Contigo Mucho Más Que Esta El Uso Del Espacio Con La Gente Alrededor Te Quedaste Muy Clavada Clavada Por Lo Menos La Mitad De La Canción Y Después Te Atreviste Un Poco Pero No Te Percibí Tan Segura Con Esta Interpretación Mi Nota Para Ti Hoy Día Es Un 5-6 5-6 5-6 Consuelo Schuster Su Comentario Y Nota Para Carla Carla Era Una Presentación Que Requería Mucha Energía Sin Duda Te Sentí A Ratitos Como Un Poco Cansada Sobre Todo Al Final Pero Creo Que Mantuviste Super Bien No Desafinaste En Un Momento Nada Más Cuando Hiciste Una Vuelta Se Te Fue Un Poco La Voz Pero En General Siendo Una Presentación Compleja De Mucho Movimiento Lograste Afirmarla Bien Así Que Nada A Seguir Trabajando Para Poder Tener Más Movimiento Y Estar Siempre Firme Mi Nota Hoy Para Ti Es Un 5-7 5-7 Es La Nota De Consuelo Schuster Vamos A Detener Por Este Momento Si La Nota Hasta Este Momento 42.564 Personas Están Poniendo Nota A Carla Costa Si Más De 200.000 Han Evaluado A Cada Uno De Nuestros Participantes Por Favor Acompáñenos Vamos Tres Minutos A Una Pausa Y Volvemos Con Rojo El Podido Votar Ah No Eso Es Efectivo Porque Nosotros Detenemos La Votación Si No Tendría Más Tiempo Carla Y No Es La Idea La Idea Es Que El Tiempo Sea El Mismo Para Todos Los Participantes A Partir De Ahora En Redes Sociales Ahora Si Pueden Continuar Poniendo Nota Evaluando A Carla Costa Hasta Que Termine De Hablar El Último De Nuestro Jurado Es Nota Oculta Hoy Meilas Katinas Meilas Katinas Meilas Katinas Carla Me Encantó Sobre Todo La Primera Parte De Tu Presentación Porque Dicción Perfecta Matices Muy Bien Conectaste Con Bailarines Con El Público Una Pena Que Al Final Había Unas Pocas Desafinaciones Pero En General Buena Presentación Te Felicito Mi Nota Es Oculta Nota Oculta Hasta Unos Momentos Más Cuando Terminemos De Conocer La Nota Del Público Si Quiere Decir Algo Carla Estuve Super Incomoda Con El Inverse Estaba Super Fuerte Fue Terrible Pero Todo Salió Bien Le Quiero Mandar Un Salud A Mi Mamá Que Está De Cumpleaños Hoy Feliz Cumpleaños Igual Que Houston Si No Boston A Boston A Boston A Boston A Boston A Boston Te Feliz Cumpleaños A La Tía Que Está En Boston Que no es lo mismo que Houston No, un poquito más allá Sí, estamos en problema Ya, no, está bien Falta una nota, la nota del jurado Vasco Mulián Estimada La sentí un poquito nerviosa Y con ese timbre Esa voz que tú tienes Se nota más cuando hay Pequeñas desafinaciones Yo creo que es De las peores presentaciones Que yo te he visto Y me encantaría decir lo contrario Yo creo que estás Un poco incómoda Tal vez el vestuario No, no el vestuario Sí fue como el Iniers que Me complicó un poco, pero nada No le he hecho la culpa a eso Bueno, pero usted sabe que tiene Un talento Único, ¿lo sabes? ¿Sí? Sí Ok Mi nota, querida Carla Es un 5 5 es la nota que completa el jurado En nota parcial ¿Cuál es la nota del público, Jaime? Un 4-4 ¿Cuál es el promedio? El promedio es un 5-2 Y han votado 55 mil 5,2 parcial ¿Cuánta gente ha votado? 55 mil 139 personas Solo para Carla Costa Más de 200 mil personas Le quiero pedir a cada uno de ustedes Juan Ángel Mayor Capilla María Andrés Adler Y Felipe Galindo Que se presenten en el escenario Levantamos las notas parciales, Jaime Muy bien Se presentarán o se dispondrán aquí en el orden En que hicieron sus respectivas presentaciones Tenemos una nota parcial Ahí están Para Felipe Galindo Felipe Galindo tiene un 5-4 5,4 Hay una nota oculta que es la de Neylas Cátinas Neylas, ¿qué nota le puso a Felipe Galindo? Primero quiero felicitar a los cantantes hoy Que hicieron un gran trabajo Hemos criticado cantantes semana pasada Y dijimos que los bailarines eran mucho mejor Así que hoy el nivel fue muy, muy alto Así que no bajé menos de 5 hoy Y para Felipe la nota es un 5 Un 5 ¿Varían algo ese promedio, Jaime? Un 5-3 5,3 bajó una décima Y en este momento está empatada con Carla Costa Las dos notas más bajas son precisamente Perdón 5-2 Carla Perdón 5-2 Carla Así es André Hadler tiene una nota parcial, Jaime Sí, ahí está un 5-5 Escuchamos la nota que le ha puesto Neylas Cátinas Una nota para André hoy es 5-4 5,4 ¿Varió? ¿Ha variado ese promedio? No, no, se mantiene en 5,5 Pía María también tiene una nota parcial ¿Cuál es, Jaime? La nota parcial es un 5-4 5,4 ¿Y la nota de Neylas Cátinas? Para mí Pía María hoy es ganadora de la noche Mi nota es 5,9 5,9 ¿Varió a qué nota, Jaime? A un 5-5 Promedio final 5,5 para Pía María Silva Juan Ángel Mallorca Juan Ángel Mallorca También tiene una nota parcial ¿Usted nos dirá, Jaime? La nota parcial es un 5-5 ¿Y la nota que ha puesto Neylas Cátinas? Juan Ángel hoy tiene 5,3 ¿Habrá variado el promedio, Jaime? No, se mantiene en 5,5 No, se mantiene en 5,5 Y finalmente Carla Costa Carla Costa 5,2 ¿Entiendo, Jaime? Sí, ella tiene un 5,2 Neylas Cátinas ¿Usted nos dirá cuál es la nota de Carla Costa? La nota de Carla es 5,5 5,5 ¿Varió este promedio, Jaime? Se mantiene en 5,2 5,2, por lo tanto, si tienen la amabilidad de levantar Todas las notas que han sacado nuestros participantes el día de hoy Vemos en el comparativo Ahí está Felipe con un 5,3 André Hadler con un 5,5 Pía María con un 5,5 Juan Ángel con un 5,5 Y Carla Costa con un 5,2 Perdón La nota más baja es la de Carla Costa con un 5,2 Sí es Hay dos 5,3 No, 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 no Hay uno solo que es el de Felipe Galindo Gracias, Felipe Gracias, Jaime Felipe Galindo Por lo tanto, es Felipe Galindo Pasan a Capilla Y Carla Costa quienes van a Capilla es André La nota más baja es el mundo y everything ¿Están en cuenta? Gracias por ver el video.